Y realmente unos equipos muy esenciales, ¿verdad?, que son lo que es equipo de monitor fetal, donde que generalmente se realizan las embarazadas, ya a términos prácticamente de su embarazo, donde que se ve la reactividad del bebé. Y bueno, realmente no estábamos contando con este equipo prácticamente todo el año pasado. Hablamos con la gente del Rotary y ahora solicitamos eso. Y bueno, gracias a eso también se pudo lograr, donde que pedimos solamente uno por esa alta necesidad. Nos dieron un presupuesto mayor y gracias a eso pudimos contar con dos equipos de monitor fetal de última generación, totalmente equipados con todos los accesorios y también dos equipos electrocardiógrafos también que nos donaron en esta oportunidad. Y bueno, realmente agradecido por ello porque esto va a tener un impacto social directamente a la madre. Anteriormente estaban pagando un costo elevado también y muchas veces esa embarazada tenían que realizarlo dos o tres veces en el día. Y bueno, era una preocupación también que teníamos acá con el doctor Jorge, que es el especialista en ginecología y sabe de esta necesidad. Bueno, por suerte se pudo lograr. Hoy día ya se está utilizando ese equipo.